¡Suscríbete al canal! Sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Voy sin miedo, voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Uno pa' uno, voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan Voy sin miedo, voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Uno pa' uno, voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan Amai, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Amai, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Fui allí por ahí, baby, buscate a tu amiga, baby Dame la razón pa'l trisón, le voy a meter bien cabrón Como yo no hay que te rompa, de cualquier forma acómodate cerca de tu amiga Loca y espiga, sí, pero yo te liga, man El mundo se acaba muy pronto, antes que se acabe hay que pagar un par de nada Y yo no hay que estar caliente Tiene una vacila y ahí no fui a morir F de un asuncio, pa' que ya el borrón Dice papi, dame con todo el toque Y traite a tu amiga pa' que te pregúenme roci Como se la hacha, ready en contacto Tiene un corte fina con corte bien fashion Andan crazy, buscando satisfacción Hoy a la toma, la gana No me gusta, sexo a lo rudo Haciéndolo sin decirlo No me gusta, sexo a lo rudo Sátiro, sátiro duro Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá No soy tan rica, no to' los días se dan Yo, tengo flow, reality for life, baby Yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Ma, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Y tú a la nueva criatura Barseto y Sammy La nueva criatura Sigue produciendo Muchos años de trayectoria Pero en plata en liga Miren tipo de la hierro que hay pa' que sepa Las nuevas criaturas Yo Yo soy el boss Dímelo salva Que se alineen, que se acuerden Quienes son los que lo hicieron Javi Muy importante Jansi Sammy Tu sabes Kevin Life for Life Y